Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas Que tú me das Y llegue el dolor Soy un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Doy mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Doy mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Te duelo todo Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desunarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Buscando vivo a mi frente amada Estoy tranquilo No sé qué hacer Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontré Báilame como quieras Gózame como quieras No me vengas con cuento Que te duele la cadera Porque la salsa que traigo Se te mete en la sangre De veras Báilame como quieras Yo sé que quieren gozar Quieren disipar las penas Vengan todos a bailar Aprovechen mi nota salsera Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras No me vengas con cuento Que te duele la cadera Porque la salsa que traigo Se te mete en la sangre de veras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Ahí verás Báilame como quieras Quieren disipar las penas Vengan todos a bailar Aprovechen mi nota salsera Báilame como quieras